Oh yeah, PR Studio Mike Baby, estoy rompiendo los shows, pero estoy mal Porque tuya no llama, baby Intento olvidarte, pero no dejo de pensar en ti, mujer Cada día que pasa te extraño Ahora me fumo, todo donde tomo demasiado Porque te extraño Te pienso todos los días en mi mente Estoy feliz a tu lado de ti, ya no quiero separarme Contigo encontré la felicidad, el amor, baby Contigo encontré el amor Ahora me fumo otro olor Y tomo demasiado porque te extraño Estoy mal porque tuya no llama Intento olvidarte, pero no dejo de pensar en ti, mujer Baby, estoy rompiendo los shows, pero estoy mal Porque tuya no llama, baby Intento olvidarte, pero no dejo de pensar en ti, mujer Cada día que pasa te extraño Ahora me fumo otro olor Y tomo demasiado Porque te extraño Porque te extraño Te pienso todos los días en mi mente Estoy feliz a tu lado de ti, mujer Estoy feliz a tu lado de ti, ya no quiero separarme Contigo encontré la felicidad y el amor, baby De ti, ya no quiero separarme contigo Encontré la felicidad y el amor, baby Es así, la nueva ola de provincia